Hace una semana el vertedero de basura del milagro de Dios dejó de funcionar. Se convertirá en un parque para la comunidad, noticias agradables para sus alrededores. Pero las buenas nuevas no alcanzan para todos, y menos para la comunidad del barrio Villa Canadá. Una de las esquinas de sus calles principales se ha convertido en un vertedero ilegal, afectando la calidad de vida de sus habitantes. Eduardo Alvarado despierta todas sus mañanas con el olor desagradable del vertedero, un hedor tan penetrante que atraviesa los muros de su casa. Hemos hablado con los CPC y no nos dan respuesta de ninguna forma, y entonces el camión pasa tres veces a la semana, pero la gente echa basura ahí siempre. Ya ni cocinar es agradable, dice Josefina Hernández. Cuando usted se pone a cocinar, ¿qué siente? Pues el olor a... y porque está perros muertos, los traen a echar los gallidos. Y figúrese cómo serán, que pasa el camión recogiendo todo eso. No ha terminado de recogiendo, no va por allá, cuando ya están echando de vuelta ahí mismo. Y es costumbre, es pereza. Aquí no solo se vive con el mal olor, ni el riesgo de enfermarse, producto del vertedero. También se vive con miedo. Vienen algunos muchachos vagos, vienen con machete, y vienen... Yo los miro que andan con machete, entonces vienen a botar la basura. La gente que le paga para venir a botar esa basura, vienen con machete por cualquier cosa que uno les dice. Es decir, vienen intimidando. Vienen intimidando, ya me entiende usted. Más bien nos dicen que somos... más bien nos tratan mal, mire, porque los traen a un machete. La única demanda que queda al final es un llamado a las autoridades municipales para poner orden y fin a este problema. Para Acción 10.